Nuestra primera invitada, que le vamos a recibir con un fuerte aplauso, Laura Santini, coordinadora de la Cruz Roja Argentina. Laura, bienvenida. Un placer tenerte. Te queríamos tener porque nos parece súper importante, interesante difundir y conocer la labor de Cruz Roja. Quiero que empecemos por lo básico, porque quizás hay mucha gente que del otro lado desconoce. ¿Qué es Cruz Roja? ¿Cuál es la labor que desarrollan? Cruz Roja es una asociación civil de carácter voluntario y es nuestra. Es la organización humanitaria más grande del mundo. Está presente en más de 190 países, o sea que por lo cual tenemos una extensión bastante amplia. Es de carácter voluntario porque la mayor cantidad de personas que colaboran en Cruz Roja son justamente voluntarios. Y en nuestro país tenemos una sede central que está en Buenos Aires, pero en todas las provincias tenemos filiales. Hay 66 filiales en todo el país. Porque también tienen en distintos departamentos hasta acá en la provincia. Acá en la provincia de Mendoza está la filial de San Rafael y la filial de Ciudad de Mendoza, que es la cual yo coordino, que está bien en el corazón de la Ciudad de Mendoza. Ya hace más de 20 años que nosotros estamos dictando capacitaciones, realizando coberturas sanitarias sobre nuestra base, nuestro caballito de batalla, que son los primeros auxilios. Me encanta. ¿Dónde está ubicada en Ciudad, Laura? En calle San Juan 938. Es San Juan, casi Alem. Y en muchos años estuvo en la calle Rondó, ¿de acuerdo? Estuvo mucho tiempo en calle Rondó, sí, sí. Y después ahora de hace tres años que estamos ahí en calle San Juan. Y los voluntarios que están ahí trabajando hoy en día aproximadamente, ¿cuántos son? Tenemos más de 60 voluntarios. Ajá, muchísimos. Son muchos. Realmente en la época de pandemia se incrementó. Mucha gente, muchas personas de la comunidad en general se acercaron para querer colaborar. Nosotros tenemos voluntarios que son capacitados, ¿sí? Desde el minuto cero en el que ingresan a la organización, reciben una capacitación. Y así, constantemente, siempre se le dicta capacitaciones, sobre todo en las temáticas de socorrismo, para poder luego hacer prestaciones de primeros auxilios. Y afortunadamente en este último tiempo hemos desarrollado otras líneas de acción, más allá de lo que es capacitaciones y coberturas sanitarias en eventos. Me parece tan importante también, por ejemplo, alguna capacitación en lo que tiene que ver con los menores, ¿no? Ahora que viene la temporada de verano, el tema del agua, que hay que estar con tanto cuidado con las piletas, sobre todo cuando los chicos comen, que se pueden atragantar y, viste, los papás nos desesperamos. Eso está re bueno. ¿Hacen cursos también para los papás interesados en esas temáticas? Sí, nosotros dictamos cursos todo el año para el público en general. No es necesario, que eso es lo importante, no es necesario tener un conocimiento previo en salud para poder tomar un curso de primeros auxilios. El curso de primeros auxilios está destinado a todo el público en general. El único requisito es que sean mayores de 15 años y se ven todas las técnicas de primeros auxilios. Al finalizar, se entrega un certificado que lo emite la Federación Internacional de la Cruz Roja. Ahora, como te decía, se ven todas las técnicas para aplicar tanto en bebés, en niños y en adultos. Y el curso que se dicta en nuestra filial es el mismo curso que se dicta en todo el mundo. Toda la Cruz Roja tiene el mismo curso. El mismo protocolo de lo que debe hacer un curso de capacitación. Exactamente. Sí, sí, sí. Y ahora en verano vamos a continuar con los cursos, no descansamos. Así es que los invitamos a que quieran sumarse, porque como te decía, está abierto para toda la comunidad. Y la gente se acerca, llama, ¿cómo puede acceder a estos cursos? Nosotros tenemos un mail que es mendoza.cruzroja.org.ar donde ahí nos pueden escribir. Nosotros les contestamos con un link donde tienen acceso a todas las capacitaciones del año con días y horarios de inicio. Y si no, se pueden acercar a la filial o escribirnos, contactarnos a través de nuestras redes sociales. Bien, perfecto. Laura, los voluntarios que hoy en día están trabajando acá, vamos a hablar en lo que es capital de la provincia. ¿Andan sueltos, por ejemplo, no sé, están siempre en la Cruz Roja o si se enteran de algo que pasa, van? ¿Cómo es la labor que hacen más allá de estar adentro de la Cruz Roja? No, nosotros generalmente, o sea, nuestro trabajo de gestión está en la filial, pero nuestro fuerte está en la comunidad. Nosotros trabajamos en las comunidades y para las comunidades. Nada se hace improvisado, sino que nosotros tenemos siempre estrategias de trabajo, lineamientos que son aprobados a nivel internacional, cómo acceder a un barrio, cómo acceder a una comunidad, respetando esa comunidad, conociendo esa comunidad, conociendo qué es lo que necesita esa comunidad. Como por ejemplo, no sé, dame un ejemplo. Nosotros hemos trabajado en comunidades de Algarrobal, ¿sí? El año pasado comenzamos con una etapa, con un plan de acción que es sobre medios de vida, donde lo que buscamos primero fue conocer a la comunidad para ver qué necesidades tenían y para ver luego qué les podemos ofrecer a nivel de capacitación para que esa comunidad después desarrolle sus propios medios de vida. Entonces, estamos dictando talleres de panadería, talleres de costura. Ah, no solamente lo que tiene claro. Está bastante amplio, no solamente con RCP o este tipo de técnicas. Exactamente. También a la comunidad la capacitamos en primeros auxilios comunitarios. Por ahí son comunidades que están alejadas y no asisten. No pueden venir al centro de Mendoza, a la ciudad de Mendoza, a tomar un curso. Entonces, se dicta la capacitación en el lugar. Por ahí tienen, a lo mejor, alguna demora en el servicio de emergencia. O a veces pueden tener una atención de primeros auxilios sin la necesidad de llamar al servicio de emergencia y resolverlo en el lugar. Bueno, mirá, pensaba mientras hablabas, por ejemplo, hay tantas amas de casa mirándonos del otro lado. ¿Qué es lo esencial que tenemos que tener en casa? Siempre hablamos de la mochila, por ejemplo, en caso de que haya un terremoto o algo así. Pero, ¿cuál es lo esencial que tenemos que tener ese botiquín en casa a la hora de que algún familiar le pase algo? Si tenemos, no sé, algún chiquitito, ¿qué es lo importante? En realidad, lo que nosotros siempre hacemos hincapié en la etapa previa es enseñarles a todos los miembros de la casa cómo activar el servicio de emergencia. Por ahí nosotros decimos poner en la heladera un imán, un cartelito. Por ejemplo, si tenemos un servicio de emergencia, el número del servicio de emergencia. Si no, al 911, que es donde nos podemos comunicar. Con respecto al botiquín, siempre es fundamental tenerlo en la casa. Y al alcance, ¿no? Al alcance, saber qué es lo que tenemos. Con respecto, como vos me mencionabas recién, lo de la mochila, eso entra dentro de nuestra línea de acción que es respuesta a la emergencia, donde hay toda una capacitación previa de por qué nosotros ponemos esto en la mochila, qué es lo que guardamos en la mochila, porque por ahí guardamos cosas y después no sabemos cómo utilizarlas. Entonces es importante prepararnos para eso y sería fantástico poder venir en otra oportunidad y mostrarles qué es lo que llevamos nosotros en la mochila, qué es lo que sugerimos. Sí, sí, lo vamos a hacer, por supuesto. Lo vamos a hacer. Laura, ¿y estas capacitaciones, estos cursos son gratuitos? ¿Tienen algún monto establecido? ¿Cómo es esa parte para la gente que lo sepa? Sí, la forma de financiamiento de nuestras acciones en la comunidad es a través de las capacitaciones y de las coberturas sanitarias. Tenemos capacitaciones que son rentadas y capacitaciones que son gratuitas, como todas estas que son en la comunidad, que es toda la parte de primeros auxilios comunitarios. Bien, ¿y la gente, por ejemplo, puede colaborar con la institución? ¿Pueden recibir algún tipo de donación, si quieren, por ejemplo, para la institución? Nosotros, no, lo que hacemos es, todas las personas que quieren colaborar pueden hacerlo de dos formas, a través del voluntariado, sumarse como voluntario, que lo que uno presta es lo más valioso que tiene, que es el tiempo. No, aparte ya es ser voluntario, dice un montón. Es muchísimo. Los voluntarios son los que llevan a cabo todas las actividades que se realizan. ¿Por qué llegan los voluntarios? ¿Por qué tuvieron alguna experiencia? ¿Por qué tienen algún familiar que necesita ser atendido? Mira, es impensable. O sea, hemos recibido muchas respuestas con esa pregunta. Hay mucha gente que tiene muchas ganas y mucha necesidad de colaborar. Y por ahí no sabe si voy solo, cómo me meto, cómo lo hago. Y por ahí Cruz Roja lo que tiene esto, que es una organización que al ser internacional, la gente conoce algo, por lo menos algo te suena. ¿Claro cuál es el nombre? Cruz Roja, sí, totalmente. Y cuando van entrando y van viendo todas las actividades que vamos haciendo, es la motivación propia y es lo que nosotros decimos siempre. Lo que le vuelve el sentido al voluntario es trabajar en la comunidad y es esa vuelta de la comunidad hacia el voluntario, que es lo que te hace quedarte y permanecer. Seguro. ¿Y cómo están con el tema de cupo, de voluntarios? ¿Faltan voluntarios? ¿Están cubiertos en Ciudad? Quizás en San Rafael faltan. ¿Cómo se están manejando? Nosotros todo el tiempo está activa la línea para ingresar al voluntariado. Es a nivel nacional, así es que pueden ingresar en la Ciudad de Mendoza, pueden ingresar en San Rafael. Es ingresando a la página oficial de Cruz Roja, que es www.cruzroja.org.ar barra voluntariado. Ahí se anotan a nivel nacional. Y después desde la sede central nos envían a nosotros los que son de Ciudad. Claro, o sea, los que la ingresaron. Igual también tienen la cuenta en Instagram. También tenemos Instagram. Ahí la tenemos en pantalla. La compartimos. Si quieren. C.R. Arj Mendoza. Exacto. Así le pueden escribir ahí. Ese es nuestro Instagram, que ahí subimos todos los cursos, las actividades que hacemos, los talleres. Bueno, sí, está súper activa, igual que la página de Facebook. También nos pueden contactar por cualquiera de las dos redes. Se me ocurrió ahora, veía a los chicos con su chaleco que los identifica, que trabajan en la Cruz Roja. Por ejemplo, están los voluntarios y no tienen puesto su chaleco y ven que está pasando algo, como, no sé, un accidente o alguna persona que se desmayó. ¿Ellos pueden ir y ayudar a esa persona ya teniendo ese curso certificado por la Cruz Roja? Sí, toda persona que tenga una certificación, que sepa hacer primeros auxilios, puede prestar atención. Puede intervenir, digamos, en lo que está pasando. Puede intervenir. No es necesario que tenga alguna indumentaria, algo que lo identifique. Así que, si en nuestro caso, cuando una persona sale representando a Cruz Roja, siempre va a salir emblemada. Bien, claro. Siempre va a estar con algo que lo estime. Siempre va a salir emblemada, exactamente. Qué bueno el labor que hacen. Impresionante, sí, súper destacable. Quería saber, para ser voluntario no es necesario tener experiencia, ¿verdad? No es necesario. No puede inscribirse sin experiencia. Podés inscribirte, el único requisito es que seas mayor de 16 años. Y a partir de ahí, tenemos el área de juventud, área de comunicación, área de respuesta a la emergencia, de primeros auxilios. Desde el primer momento donde se hace la entrevista, comienza un proceso de inducción a Cruz Roja. Y, como les decía recién, permanentemente se están capacitando para avanzar, para crecer y para ser después los próximos líderes de Cruz Roja. No nos olvidemos que Cruz Roja está gestionada por voluntarios, que son quienes después guían el movimiento. Está re bueno y re importante. Y, bueno, un llamado más a todas las que somos mamás, porque la verdad que hoy tener este curso y saber cómo actuar cuando a nuestros hijos, no sé, se pueden ahogar, o ahora lo que tenga que ver con el tema de las piletas, me parece sumamente importante tener ese curso ya incorporado. Sí, de hecho a nosotros nos pasa que por ahí hemos dictado curso en empresas, que nos piden alguna temática especial, pero terminamos hablando de bebés, de niños, porque es un tema que es muy amplio y que todos estamos expuestos a que en algún momento nos pase. Laura, la verdad que ha sido un placer, muchas gracias por el trabajo tan honorable que hacen. Invitamos a todos nuevamente ahí que se sumen a las redes, sean voluntarios, que es un trabajo fundamental. Gracias nuevamente. Y ahora sí, llegó el momento de pasar con Adriana Daniela a la cocina, por supuesto, ¿eh? La emperatriz de la cocina.